El que ama la lectura tiene todo a su alcance, William Godwin. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Como ya es costumbre, llevamos tres años seguidos haciendo un video final de fin de año recomendando libros. Y hoy quiero hacerles una recopilación para que puedan empezar el 2022 con este gran hábito que es la lectura. La lectura que nos permite viajar a otros tiempos, espacios, nos hace reflexionar, nos hace irnos a otros mundos. Y por supuesto, como decía Sor Juana, los libros también pueden ser nuestros amigos. Empezamos con Byung Chul Han, con La Salvación de lo Bello. Es un libro que nos hace reflexionar acerca de nuestros gustos por lo liso, lo pulido, lo limpio, lo impecable. Estos gustos en la vida contemporánea. Y de manera extraordinaria, este autor, Byung Chul Han, él es un filósofo contemporáneo, nos relaciona la estética, el tema del arte. Por ejemplo, ¿qué tienen en común las esculturas de Jeff Koons con la depilación láser o la depilación brasileña? El tema de lo liso, lo simple, lo pulido. Cuestiona este establishment, nos dice, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué no daña? ¿Por qué no nos hace reflexionar? ¿Por qué no nos hace pensar? Lo feo, que también puede ser parte de La Salvación de lo Bello, la estética grotesca. Es un tema ahí filosófico muy, muy, muy interesante. Y es un libro cortito, se lo echa rapidísimo. Lo bello, que no solo tiene que ser un me gusta, nos tiene que hacer pensar. Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Esta obra constituye en la historia de la filosofía la época crítica. Kant es sorprendente, él no era filósofo de formación, él era vulcanólogo, jamás se paró en un volcán. Y llega al tema de la filosofía como fundamentación de lo que hace posible la ciencia. Si a usted le gusta la ciencia y quiere filosofar acerca de los métodos científicos, Kant es la respuesta. ¿Qué es lo que hace posible a la ciencia moderna? Es lo que nos encontramos en la crítica de la razón pura. ¿Qué hace la ciencia moderna? Tener experimentos de manera particular para llegar a las leyes naturales, que son leyes universales. Eso para Kant es el milagro de la ciencia. De nuevo, Byung-Chul Han, pero ahora con el tratado de la expulsión de lo distinto. Yo este año me enfoqué muchísimo con este filósofo surcoreano. Me encanta, me encanta, me encantan sus tratados, su manera de reflexionar acerca de la época contemporánea. De manera muy clara e inteligente, este libro nos cuestiona por qué tenemos miedo a lo auténtico, a lo diferente, a lo original. Este libro nos habla de una paradoja en la época contemporánea, acerca de que todo mundo queremos ser distintos, todos queremos ser diferentes, sin embargo, este postulado muchas veces nos lleva a lo igual. Discursos que inspiraron la historia de Jacob Field. Es un libro muy fácil, nos narra discursos antiguos, medievales, modernos y contemporáneos y nos enseña una gran lección, que las palabras son armas poderosas, al igual que en la historia. Y en la vida misma y en las batallas, no hay victorias para siempre, ni derrotas para siempre. Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Este libro es de Paris Maria y Elena Blanche y a mí me ha servido muchísimo para poder entender la escultura contemporánea. Hace todo un análisis formal, los colores, los materiales, acerca de lo que estamos viviendo hoy en día en la escultura. Si a usted le interesa analizar las esculturas contemporáneas, este libro es una gran, gran, gran herramienta. Nos habla de todo lo que puede comunicar una escultura en el arte contemporáneo. Amor líquido de Sigmund Baumann. En este libro, Baumann nos retrata la manera en la que amamos hoy en día. Es una crítica y reflexión acerca del amor en la época contemporánea, en un mundo colmado de señales confusas, estas personas tibias que a veces dicen que sí, a veces dicen que no, sí, pero no, el ghosting. Esta idea también de que no hay responsabilidad afectiva y la tendencia de que todo está en constante cambio rápidamente, incluso nuestra manera de amar. Este libro se cuestiona, ¿cómo ama el ser humano sin vínculos? Obras narrativas de Rosario Castellanos. Yo tengo esta compilación hermosa que es del Fondo de Cultura Económica y Rosario Castellanos, una extraordinaria escritora. Rosario Castellanos es una de mis escritoras favoritas. Es una mujer que no tuvo miedo de cambiar de género en su narrativa. Ella empieza con temas del indigenismo, hablando mucho de Chiapas, y se muda de un día para otro al género literario del cuento y la ironía. Esto, para no encasillarse como escritora indígena, me parece brillante, brillante como Rosario Castellanos plasma de una manera irónica en sus cuentos y, por supuesto, una gran crítica acerca de la discriminación tanto de los grupos indígenas como de las mujeres. Dentro de esta compilación, uno de mis cuentos favoritos viene en el álbum de familia. Es la elección de cocina. El cuento nos habla de que está preparando una recién casada Azucena y, paralelo, está haciendo las comparaciones de la cocción de la carne con su nuevo matrimonio. Es una gran crítica hacia el machismo de los años 50, en específico de México. El relato está lleno de ironía, sarcasmo, pero escrito de una manera muy clara. Aunque sí hay que poner mucha atención en la ironía, ¿no? Para identificar estos dobles sentidos, este sarcasmo que utiliza Rosario Castellanos en su crítica. ¡Qué gran orgullo es Rosario Castellanos para todos los mexicanos y mexicanas! Todos deberíamos de tener un libro de Rosario Castellanos porque de verdad que nos pone en alto el nombre de México. Y hablando de grandes mujeres escritoras, también les recomiendo los 20 enigmas de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo tengo esta edición que son descifrados por el padre Javier García González. Es que es increíble cómo la gran Sor Juana se lo pelean tanto los laicos, en este caso tenemos a Octavio Paz, que hace un análisis extraordinario acerca de la carta a Sor Filotea, y por supuesto la Iglesia Católica, quien también ha dedicado obras y obras y obras para descifrar, en este caso, a nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz. Este libro nos habla de manera muy clara y nos desmenuza los enigmas que Sor Juana manda a la Casa do Pratzer en Portugal, a estas monjas de la Casa del Placer, porque ella se entera que las monjitas estaban estudiando filosofía, literatura, montaban obras de arte, y eso a Sor Juana le emociona muchísimo. A ella le hubiera gustado estar en una congregación así. Entonces, a estas monjitas cultas, Sor Juana les manda estos enigmas para que se entretengan, pero también que pongan a trabajar su mente, su espíritu, su alma. No son solo adivinanzas, hay algo más. Y este libro también nos hace reflexionar acerca de la vida de Sor Juana. Todo tiene que ver con todo. A partir de estos enigmas han surgido miles y miles de estudios, pues Sor Juana no los dejó descifrados. Es muy interesante ver las perspectivas. Y si a usted le gusta Sor Juana Inés de la Cruz, le recomiendo que también lea las partes y los análisis laicos y los análisis religiosos. Se va a encontrar ahí con grandes sorpresas. El libro de Vincent van Gogh de las ediciones Newman. Este libro, si bien no contiene mucha información, tiene una impresión de gran calidad. Y si usted quiere acercarse por primera vez a la vida, a la obra de Vincent van Gogh, es ampliamente recomendable estas ediciones. Este libro es para tener unos primeros acercamientos a la vida y obra de Van Gogh. Es un libro muy visual, hay poco texto y muchas imágenes. Sin embargo, tratándose de Vincent van Gogh, a veces, es mejor que uno tenga sus propias interpretaciones y posteriormente lea los estudios que se han hecho. Priorizar la imagen ante el texto nos permite pensar más libremente. Por último, El cuerpo nunca miente de Alice Miller. Es un libro bastante fuerte que nos hace reflexionar acerca de nuestras heridas de la infancia. A veces no estamos conscientes de lo que sufrimos de niños y eso lo somatizamos posteriormente. Pero lo interesante de este libro es que Alice Miller hace un análisis de la infancia de grandes filósofos literatos como lo es Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, que también Kafka relata una carta al padre y los problemas que tenía desde la infancia con su papá. Viene Virginia Woolf, que también se suicidó por no poder asimilar los abusos sexuales por parte de sus familiares. Viene también Marcel Proust y la relación tóxica que tenía con su madre. A Proust, él prefería estar enfermo para que su mamá no se enojara. Si él era sano, su mamá se enojaba. Todo esto, a través de la trágica vida de estas personas, nos explica las negaciones que llegamos a tener acerca de nuestras heridas de la infancia y nos pone de ejemplo a estos grandes filósofos, artistas, literatos, para que no cometamos el mismo error, ya sea nosotros o con nuestros hijos. Un gran libro para reflexionar acerca de la negación del sufrimiento en la infancia y sus consecuencias en la vida adulta. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué opinan de esta recomendación de libros. Yo soy su amiga Mariana Ruiz. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voces Meralda. Que tengan un excelente año. Adiós.